Muy buenas, Ejército Dispair, estamos jugando The World is With You Y bueno, estoy siguiendo desde el último que habéis visto vosotros Pues estoy siguiendo, que tengo a la gente en el chat revolucionada Así que vamos a seguir ya, porque bueno, habíamos terminado los 7 días de juego Pero aquí ha pasado algo, terminamos los 7 días de juego y pasa esto En fin, vamos pa' allá Bueno, bueno, como siempre, pues esto, esto, esto quitándonos aquí todo el flow Bueno, en fin, tira El primer día, again El cruce peatonal ¿Esperan que empiece de nuevo? Entonces, ¿para qué han servido los 7 últimos días? Vale, ¿cuál es la misión? No pienso perder Ahora no, ni de coña Juego 1 X igual 30 más 74 T igual 60 minutos Los incumplidores serán destruidos Uff Aquí tenemos el reloj El formato de la misión es distinto X igual 30 más 74 Ahora nos ponen álgebra de tarea La semana pasada nos cargamos al MJ Quizás sea el sustituto de esa mole Mejor no contar con los mismos trucos Tengo que seguir centrado Y vivo Hay demasiado en juego Para empezar, necesito un compañero El jugador más duro que pueda encontrar El reaper este es La leche Es una broma de mal gusto ¿Esperan que también trabajemos esta semana? Qué flojo eres ¿No quieres los puntos extra? Aunque es un poco raro currar dos semanas seguidas Supongo que hay una primera vez para todo No es la primera Aunque hace tiempo ya Es probable que ni estuvieras aquí, pichoncita ¿Pichoncita? Llevo dos años aquí ¿Soy una pichoncita? ¿Cuánto llevas tú al pie del cañón? Bah, detalles Ajá Da igual ¿Quién crees que será el MJ? Yasiru al habla ¿Qué? ¿Que hagamos qué? Tranqui, chica ¿Qué pasa? A la espera Que nos quedemos de brazos cruzados Es insultante Cálmate un poco Que te va a explotar una vena No veo el problema Es nuestra semana libre, ¿no? Por eso detesto Cómo lleva las cosas ¿En serio? A mí me gusta ¿Que te gusta? Es un follón indescifrable Me revienta No puedo remediarlo Seguro que tiene algún plan loco Algo que escapa al entendimiento De dos curritos como tú y yo Quiero decir que... Es el tipo de genio chiflado Que hace cosas así Venga Tiene que haber alguien Necesito esto Tengo que ganar Por ella Y por mí Con que venga He de agenciarme a un fenómeno ¿Ruido? No jorobes Poco puedo hacer yo solo ¿Es que no hay nadie? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Hola, Comaeda ¿Un pacto? ¿Con quién? Con el diablo A luchar Tenemos 5 o 50% Con alguien Que... No sé qué Neku Me han dicho ¿Eh? ¿Y este? Hola Guapo Hola, guapo Hola, guapo Buenas ¿Quién tía? Me llamo Yoshia Kiryu Pero mis padres me llaman Joshua No me digas que... Supongo que tú también puedes llamarme Joshua Ya que eres mi queridísimo compañero ¿Tú qué? ¿Este mequetrefe es mi compañero? Como pareces todo un pro en esto Me... He tomado la libertad ¿Un pro? ¿Y tú qué sabes? Te he estado observando, bobo Impresionante, por cierto ¿Eh? ¿Él también jugó la última vez? Un momento No, no había nadie como él al final ¿Quién narices es este chico? Como hoy es el primer día Vayamos despacito, ¿quieres? ¿Qué tal si empiezas escaneando la zona, compañero? Vale Algo en él me da... Grima Oli Es muy Husby, tío Es dispera este niño Pues nada No sé qué hago escaneando al compañero Pero es que no hay nada más ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? Ese lugar parecía... El distrito de Udagagawa Udagagawa Pasa algo ¿No te encuentras bien? Espera, acabo de... ¿Acabo de escanearle? Hay algún problema Necesito que te centres A diferencia de otros Soy nuevo en esto Espero un buen trabajo por tu parte, señor escolta Estaré bien ¿Seguro? Fantástico ¿Podemos irnos entonces? Aquí pasa algo raro ¿Cómo he podido escanearle? Es un jugador ¿Entonces a qué esperas? Nada, nada No me digas que aún no has descifrado el correo de la misión Por favor Es tan obvio que duele X indica el lugar 30 más 74 Vamos para el 104 Si alguna vez no sabes seguir Estaré encantado de ayudar Tú solo avisa Te prometo que mis consejos son la repera Qué suerte tienes de que sea tu compañero Me dan ganas de estrangularlo Oh, no es que me interese mucho, pero... Voy a preguntar por cuestiones prácticas más que nada ¿Tienes nombre? Neku Neku Adorable ¿Y bien, Neku? Vamos Es muy disperlo, adoro Lamentablemente Joshua no se parece en nada a Shiki Tu última compañera Para llamarlo tienes que cortar hacia abajo Sobre una zona vacía de la pantalla Joshua aparece y lanza obstáculos al enemigo Golpea varios enemigos seguidos Para potenciar gradualmente los ataques de Joshua Fuck Venga, vámonos al 104 Eh, sí Si vamos por donde es, a lo mejor hasta mejor Es el niño disper de este juego A ver ¿Queréis flanquear este muro? Acabad con todo este ruido Otro muro Con que hay que eliminar ruido para pasar Vale Qué mejor momento para mostrarte como lucho No te preocupes Creo que hasta tú podrás seguirme Lo tiene que estar haciendo a posta En pocas palabras, yo juego con los números ¿Con los números? Lo pillarás al vuelo ¿Un breve calentamiento? Venga, cuando tú digas, guapo Empecemos entonces A ver el niño disper La fusión de Joshua se potencia con un nuevo tipo de carta Empieza por el número más bajo Y toca rápidamente las cartas siguiendo el orden numérico No te dejes engañar por los números reflejados Vale, esto es más fácil Vamos a hacer la fusión Que es lo que quiere Joshua Y así lo aprobamos Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Chubi or not chubi No sé qué Venga Follow my lead Me encanta Joshua, tío Es el niño disper Es maravilloso A tomar viento todo el mundo aquí Bien, ¿entiendes lo fundamental? ¿Y si probamos otra vez? Eh, ya es suficiente Lo pillo A partir de ahora estamos en esto juntos Tú me cubres la espalda y yo te cubro la tuya ¿Te parece bien, compañero? Objetivo cumplido Muro despejado Hala, dineros y cosas Vamos a mirar los pins Vale, este está A ver este que hacía Corta un enemigo Pulsa sobre un enemigo Venga, este mismo Este mismo Si sabéis de algún pin que cure Bueno, bueno Decídmelo, please Y cómo conseguirlo A ver qué demonios es esto Ah, ya está Adiós al reloj Estamos a salvo Un día menos Neku ¿Qué crees que será eso? ¿Pero qué narices? Ese montón de chatarra No estaba ahí antes Sois lentos Elevado a N ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? Me encanta Este también me encanta A mí no me mires Viene de ese montón de chatarra ¿Hay alguien arriba? Que sois lentos Elevados a N ¿Cuánto se tardan De cifrar un código De clase Z? Ectopascales factorizados ¿Ecto qué? ¡Mi cabeza! Shominamimoto Recordad el nombre Soy el nuevo maestro Del juego Entonces eres un segador Espera Tú ¿Esta vez eres un jugador? ¿Quién? ¿Yo? Esto es un feliz error de cálculo Me coloca una iteración Más cerca de la solución Que deseo ¿Solución? ¿De qué hablas? ¿El MJ hace acto de presencia El primer día? No te van mucho las tradiciones ¿Verdad? ¿Tradiciones? ¡Las tradiciones son basura! ¡Cómputo! Lo añadiré al montón Este es mi juego Y solo tolero dos cosas Cálculos acertados Y belleza Había oído que eras Bastante excéntrico Solo oigo hoy Caballos altos Errados trotando O acercándose Ok Ahora toca un pequeño test ¿Cuánto peso dejaré Que llevéis los jugadores En el I.M.? Dímelo tú Un yoctogramo ¿Yoctogramo? Bien ¿Y eso nos pone A nivel subatómico? ¡Exacto! Sois cero Sin valor aquí Muy bien Ahora que os he redondeado Atención Yoctogramos ¡Muertiplicaos! Yo también odio las mates El puto matemático este Mola un huevo ¿Vale? Pero es que Dios mío No hay que lo aguante ¡Un rinoceronte! Paso ¿Me funciona el pino o no? Vamos Jolín Que le había dado Follow my lead Jolín Si que aguanta ¿No? No expulsa Sobre un enemigo Vamos a barrar Desde atrás Jolín Que estoy boba Date quieto Asquerosidad Igual es mantener pulsado A tomar viento De aquí No sé cómo funcionó El tercer pin Este Este no sé cómo funciona Ahora mío No está mal Para ser el primer día Ese segador Me conocía ¿Cómo? Un tipo fascinante ¿Verdad? Eh Por lo menos esta semana No nos aburriremos Este chaval también Tiene algo que no cuadra En serio Me pregunto Que nos preparará mañana El fetichista de las mates Qué emocionante ¿Eh Neku? Sospecho de él Pero hay que confiar En el compañero ¿No? Le necesito Si quiero sobrevivir En el IM Si quiero ganar Será mejor acostumbrarse Bueno Vamos a superar Esta semana Sin despeinarnos Con tus psicopoderes Mi lúcida inspiración Y nuestro excelente Compañerismo Nunca me acostumbraré A esto Pero pactaré Con el diablo Si hace falta Esta vez Es la definitiva Aguanta Shiki Pues Hemos terminado El primer día Chapter close Pues nada Dejamos aquí el capítulo Este no se ha quedado Muy largo Creo Creo que se ha quedado Bastante Bastante cortito Pero bueno Es un día de juego Y es lo que Es lo que vamos a hacer aquí Así que Yo creo que vamos a dejar Por aquí el capítulo Y nada No se si voy a seguir o no Aquí en el chat Me piden que sigue Que sigue Y que sigue Pues igual Igual sigo Igual si No lo se Vamos a ver En Youtube Vamos a parar Y eso Si queréis Pues ya sabéis Que en Twitch Hay directos a diario Así que seguidme allí Que mola mucho más Porque es más directo Vamos Nunca mejor dicho Venga Dejo de enrollarme Y de decir gilipolleces Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao